Un proceso muy doloroso. Acabo de compartir en mis redes mi separación. Somos una familia disfuncional. Mi esposo, ¿qué hace y cómo lo hace? Es demasiado. Es en contra de ella. Siempre me he mantenido al margen. Nos duele a todos. Y terminamos mal. En tan solo menos de un mes, las conductoras del programa Matutino Hoy anunciaron sus divorcios. Primero lo hizo Andrea Legarreta, luego siguió Tania Rincón y este viernes 10 de marzo lo hizo Galilea Montijo. Acabo de compartir en mis redes mi separación con Fer. Fue por medio de un comunicado de prensa a través de sus redes sociales que Galilea anunció su separación del padre de su hijo Mateo. Dicho escrito lo lanzó tan solo unos minutos antes de iniciar la emisión de este viernes del programa. Ya al aire, la tapatía decidió abrir su corazón y con lágrimas en los ojos reveló que se encuentra viviendo un proceso difícil y que además sería la única vez que hablaría del tema. Hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional, muy funcional. Tal y como lo mencionamos anteriormente, antes de entrar al aire en la emisión de este viernes, Galilea lanzó un comunicado donde anuncia su separación de Fernando Reina, su esposo y padre de su hijo Mateo. Va a ser mi amigo también para toda la vida. Es un gran, gran, gran exesposo. La conductora de hoy, luego de la sección titulada La nota que anota, se sentó en la parte central de la mesa y su amiga y compañera Andrea Legarreta cuestionó a Gali si deseaba hablar al respecto sobre su reciente separación. Ante esto, la tapatía aseguró que pese a la separación de su ahora exesposo, él seguirá siendo su gran amigo. Ella aseguró que ambos se habían caracterizado por ser una familia disfuncional, pero muy funcional y que así seguirán siendo. También aseguró que los hijos de Fernando, Alexis y Claudio serán sus hijos para toda la vida. Al igual que Paola, la madre de los otros hijos de Fernando, seguirá siendo una de sus mejores amigas. Al igual que Fernando Reina, que seguirá siendo su amigo para toda la vida. Ya no daré más comentario de esto, ya no hablaré más del tema. Durante los 11 años que vivió al lado de Fernando Reina, Galilea supo conocer que el político es un padre presente, pese a que a veces no podía estar físicamente con sus hijos, pero sobre todo dijo que supo darse cuenta de la gran persona que fue con su primera esposa. Sobre esto ella agregó, Si algo vi en él es que es un gran padre, un gran exesposo. Siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente, aunque no estuviera todos los días con sus hijos, y así estará con nuestro Mateo. Que algunas personas no entiendan esta parte, que puede ser civilizada una separación. Entre lágrimas, pero muy tranquila. Galilea dejó claro que la separación entre ella y Fernando se está dando de una manera muy civilizada, y por supuesto de mutuo acuerdo. Debido a lo anterior, dejó claro que tanto ella como Fernando seguirán llevando una relación cordial por el bien de su hijo. A quien ha llamado, es el gran tesoro que dejó su matrimonio. Puede seguir siendo papá y mamá sin ser pareja. Va a ser siempre un gran amigo. Además, Galilea agregó que Fernando Reina siempre será un gran amigo. Por otra parte, Gali reveló que esta sería la única ocasión en la que iba a hacer declaraciones al respecto sobre su separación, pues tanto su exesposo como su hijo Mateo merecen un respeto, y al no ser figuras públicas, no desea exponerlos aún más. Esto que nos está pasando fue a Tania, a mi Andy, que mucha gente podría bullse de esto. Además de hablar de su divorcio, Gali también habló de las recientes separaciones de sus amigas Tania Rincón y Andrea Legarreta. La conductora aseguró que aunque muchos puedan verlo con risa, la realidad es que es una coincidencia del destino, pero aseguró que está confiada que Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Para mí ha sido reconfortante pasar su dolor con nuestras diferentes historias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.